Bien, Microsoft está presentando hoy que quiere poner Copilot Studio en todo, es decir, todas las herramientas que utilices de Microsoft van a tener un Copilot por debajo y vamos a ver, este es el anuncio que acaban de sacar, vamos a verlo, aquí te dice que básicamente es para redefinir todos los procesos de tu negocio en el día a día. Simplemente describe what you want your Copilot to do, easily configure your Copilot with the details and needs, like instructions, triggers, knowledge, and actions, quickly test your Copilot before you deploy, and seamlessly publish across multiple channels. Watch it use memory for context, reason over user input, and manage long-running tasks. Copilot can learn from feedback to improve, and you're always in control. Copilot can work for you. Copilot... Bueno, vamos a ver qué es lo que están comentando en el anuncio, luego veremos al CEO de la compañía hablando. Y bueno, básicamente aquí nos dicen que quieren meter Copilot para todo, vas a poderte crear ese tipo de agentes, ¿vale? Que actúen pues para una tarea en concreta que los necesites, esa configuración, y trabajan independientemente. Aquí ves el ejemplo que dicen pues crea ese Copilot para ese empleado que empieza a trabajar, basado en las recomendaciones de training y fuentes que han visto en el pasado que han hecho roles similares. Es decir, si estás fichando a un desarrollador, pues antiguos desarrolladores han hecho estos cursos, si estás fichando a alguien de ventas, los de ventas han hecho esto, si has fichado a alguien de marketing, etc. Y bueno, como tiene todo el historial, pues puede decir, aquí dice, veis el detalle del onboarding para los empleados. El objetivo de ese onboarding, pues es asistir al usuario en su plan de entrada, el calendario de meetings que tiene, etc. Y todos los training que puede hacer y las instrucciones, pues enviar un mensaje de introducción con el plan de onboarding, esos meetings que tiene, el plan de training, bastante curioso. Y ahí, pues bueno, trigger y conocimientos a las que puede acceder, le dan acceso a LinkedIn Learning, le dan acceso pues a otro tipo de información. Y por último, acciones que puedes tener, que es enviar solicitudes de meeting, crear, enviar planes al manager de fichajes, etc. Básicamente, pues bueno, es ese plan de onboarding que al final sigue, independientemente de la persona que fiche, siempre suele seguir un proceso ABC y D, que las empresas pues muchas veces olvidan, con Copilot ya lo tendrías. Y aquí, hola Miguel, bienvenido al día 7 de nuestra empresa. Y aquí, pues cursos o training relevantes en las opciones que son interesantes y aquí le ofrece esos training que vemos que vienen o de LinkedIn o de Viva Learning y el título y si se puede suscribir a ellos o no. Y, pues bueno, ahí se suscribe y le dice, buena lección, te enviarán los materiales precursor antes de que necesitas, una semana antes. Bueno, vemos que bastante curiosa esta herramienta. Estaba claro que querían meter Copilot por detrás en todos los productos que tiene Microsoft, que no son pocos. Y aquí, pues te van a dar, al final te lo venden como una plataforma y te dice total de usuarios que están utilizando la aplicación, o sea, en este caso el Copilot de onboarding, número de sesiones, el engagement rate, el abandon rate. Es decir, van a trackear todo y con toda esa información pues van a generar esta especie de informes que pueden poner pues todo lo que quieras. Al final no deja de ser más que analíticas. Aquí, pues acciones que puedes tomar o que está haciendo cada uno de tus empleados. Básicamente, mayor trackeo y aquí es como le dices, pues en este caso, cómo de funcionar, si ha fichado, ha detectado que se ha fichado a alguien, le metes el trigger, le envías el email, le envías los email de onboarding, le envías los email de cursos recomendados, excepción approval, sumitio, si hay que pagarle algún tipo de training adicional y aquí pues se puede conectar a una plataforma de terceros y hacer ese control y aquí pues las instrucciones que se le están pasando. Es decir, que al final el Copilot no deja de ser esto, esta parte de aquí, detectas un nuevo fichaje, le envías un email, le esperas la respuesta, a veces le apruebas el proceso, etcétera. O sea, todo muy, más que Copilot, es automatización, utilizando por detrás todos estos modelos grandes del lenguaje y bueno, sigue el máximo proceso y aquí tenemos al CEO presentando pues todo esto con un poquito más de notas. Vamos a poner el subtítulo en español, ¿vale? Ah, como está en director, no está en español, bueno, luego lo subo a español. Para poder customizarlo para tu negocio y procesos de negocio. Hoy, estamos introduciendo Copilot Connectors en Copilot Studio, así que puedes ground Copilot con datos de datos de datos de gráfico, de Power Platform, Fabric, Dataverse, como ahora tienes todas las 3D-Conectores para SaaS applications, de Adobe, Atlassian, Servicenow, Snowflake y muchos, muchos más. You know, this makes the process of grounding Copilot in first- and third-party line of business data just a wizard-like experience enabling you to quickly incorporate your own organizational knowledge and data. We're also extending Copilot beyond a personal assistant to become a team assistant. I'm thrilled today to announce team Copilot. You know, you'll be able to invoke a team Copilot wherever you collaborate in teams, right? It can be in teams, it can be in loop, it can be in planner and many, many other places. I mean, think about it, right? It can be your meeting facilitator when you're in teams, creating agendas, tracking time, taking notes for you, or a collaborator writing chats, surfacing the most important information, tracking action items, addressing unresolved issues. And it can even be your project manager, ensuring that every project that you're working on as a team is running smoothly. These capabilities will all come to you all and be available in preview later this year. And we're not stopping there. Again, with Copilot Studio, anyone can build Copilots that have agent capabilities and work on your behalf and independently and proactively orchestrate tasks for you. Now, simply provide your Copilot a job description or choose from one of our pre-made templates and equip it with the necessary knowledge and actions, and Copilot will work in the background and act asynchronously for you, right? That's, I think, one of the key things that's going to really change in the next year, where you're going to have Copilots plus agents with this async behavior. You can delegate authority to Copilots to automate long-running business processes. Copilot can even ask for help when it encounters situations that it does not know much about and it can't handle. And to show you all of this, let's roll the video. Redefine business processes with Copilot Studio. Create Copilot that act... Bueno, este es el video que acabamos de ver, pero lo que veis es que le van a meter, en este caso, Copilot a todos los productos. Han introducido Copilot en Teams, que, bueno, pues al final todas las conversaciones pueden contar resúmenes. Creo que no le va a hacer mucha gracia lo que ha dicho de los Project Manager. Por el final ha dicho que su Copilot en Teams, pues, le hace las opciones de Project Manager para que vayan los proyectos rápidos y eficientemente. Pero bueno, vemos que estaba claro que iban a presentar. Al final tienen a OpenAI y sus propios, los propios modelos de OpenAI trabajando por detrás y los propios modelos que crea el equipo de Microsoft. Y era el resultado, iba a ser esto. Ya vimos la semana pasada Google y OpenAI los avances y ahora le tocaba, pues en este caso, a Microsoft y estaba claro que su producto estrella era Copilot. Espero que os haya gustado el video. Comentar, como siempre. Y bueno, recuerdo que si queréis aprender temas de los LLMs, pues, tengo estos cursos aquí. Os dejo el link más abajo. Podéis ver las cosas básicas de los LLMs, cómo son los tokens, los transformers, etc. O incluso si queréis montar algún rack o fine tuning vuestro propio modelo, lo vais a encontrar en estos cursos e iré subiendo más cursos. Bueno, como siempre, darle a like y nos vemos.